¿Chocolate o comida regular? ¿Compartir los dulces o llevártelo todo? Siga a nuestras participantes en el nuevo desafío de chocolate versus comida normal. ¿Abrimos? ¿Qué es esto? ¿Una llave? Yo también tengo una llave. ¡Mira! ¡Una caja! ¡Hay que abrirla! Algo salió mal. Susi, ¿cómo podría romperse la llave? Nunca sabremos lo que hay dentro. Oye, espera un momento. ¡Es de chocolate! Y está deliciosa. Sí, pero ¿cómo abrimos el cofre? No te preocupes, tengo una idea. Un par de movimientos. Y lo abro. ¡Listo! ¡Vaya, es un mapa! Parece que las chicas han encontrado un mapa del tesoro. Sí, es un mapa. Y aparentemente esa llave es del tesoro. Iré a buscarlo. ¿Qué? Emma está decidida. Ni el calor ni el frío pueden molestarla. Aunque solo sea para encontrar ese tesoro. ¡Bien! ¡Bien, lo encontré! Susi, ¡ahí voy! Susi, muévete. Aquí está. Veamos qué hay dentro. ¡Oh, se abrió! Veamos qué hay. ¡Huevo de oro! ¡Increíble! ¡Guau! Ven a mí. Huele delicioso. ¿Probamos? Debe haber algo delicioso adentro. ¡Oh, no! ¡Qué repugnante! Nunca más volveré a buscar tesoros. Susi y Kate tienen una batalla. Después de todo, quieren ser primeras en abrir la tapa. Estoy ahí dentro. Un bolso de Chanel. Un sueño hecho realidad. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Has actualizado tu imagen. Te quedó muy bien. ¿Y esto qué es? ¡Vaya! Son esmaltes maravillosos. ¿Quieres que te haga la manicura? ¡Por supuesto! Ahora haré de ti una belleza. Kate, ¿no es demasiado tres colores a la vez? Susi, ahora parece que tienes garras. Pero ahora puedes comer sin tenedor. Oye, esto no es lo que esperaba. Susi, es tu turno de abrir la tapa. Parece que eso va a tomar un tiempo, Susi. Kate, ayuda a tu amiga. Parece un dinosaurio. Ayudo, tengo patas. Ah, bueno, entonces toma esto. Oye, duele. Vaya, Susi finalmente decidió deshacerse de esa manicura. A mí me gustó tanto. Bueno, ahora puedo abrirlo fácilmente. Vaya, qué lindo bolso. Quiero comerlo ya. No se abre. Pruébalo con los dientes. Es el mejor bolso. Hermoso y delicioso. Oh, yo también quiero. Está sabroso. Wow, hay algo dentro. ¿Y qué hay? Yo también tengo esmaltes. Kate, ¿quieres que te haga la manicura ahora? Sí, vamos. Oye, ¿acaso puedes tratar así a tus clientes? Esa es la mejor manicura. Listo. ¿Qué pasó con mis sueños? Esto es lo que obtienes. Qué pesadilla. ¿Cómo voy a caminar con estos dedos? A Susi no le importa. Está disfrutando del sabor de su esmalte de chocolate. Oh, verdad, es chocolate. Sabroso. Abrimos. ¿Qué es esto? ¿Una taza vacía? Yo también tengo una. Me extraño. Tengo una idea. ¿Un poco de cacao? Susi, ¿qué estás haciendo? ¿Una manta para estar más cómoda? Y mi libro favorito. La noche perfecta. Realmente se ve genial. Quizás me una a ti. Le eché tibia y cacao. Justo lo que necesito. ¿Probamos? Oh, no. Mi taza se derritió. Susi, no te burles. ¿Acaso has olvidado en qué desafío estamos? Espera. ¡La taza es de chocolate! Porque siempre tienes suerte. ¡Qué delicioso! El chocolate derretido es mi favorito. Es tan suave, cálido y dulce. Yo estoy bien con mi libro. Sin chocolate delicioso. ¿Quién será la primera en abrir la tapa? ¡Yupi! Susi, ¿qué tenemos ahí? Vaya, un zapato de chocolate con dulces. ¡Qué afortunada! Eso se ve delicioso. Empezaré por este pequeño dulce. Un poco de magia. ¡Una fuente de chocolate azul! ¡Qué increíble! Emma, no esté celosa. Quizás Susi quiera compartir contigo. Mientras tanto, puedes buscar una taza. ¿Para qué necesito una taza cuando tengo un zapato? ¡Genial! ¡Ah, hora de probarlo! ¡Qué delicioso! ¿Por qué siempre tiene más suerte? ¡Puedo comer chocolate eternamente! Especialmente cuando sabe tan bien. A alguien le vendría muy bien lavarse la cara. ¡Es mi turno! ¡Vaya, qué tal zapato! ¡Es brillante! ¡A ver, mientras Kate está distraída, puedo disfrutar de la fuente tanto como quiera. Oye, Susi, es mi turno ahora. Ok, es hora de decir adiós. No estés triste. ¡Mira qué lindo zapato tengo! Ahora me lo probaré. ¡Vaya! ¿Qué tal estiramiento? ¡Me queda perfecto! Sí, solo baja la pierna. Me envidias. Por supuesto, eres una verdadera princesa. ¡Wow! Ahora tengo que ir al baile. Bueno, Kate, me temo que es tarde. Kate, ¿a dónde fuiste? ¡Oh, no! ¡Kate! Kate, ¿estás ahí? ¡Abrimos! ¡Pinta labios! Solo que algunos son de chocolate y otros de verdad. Kate olió algo. ¡Chocolate! ¡No hubo suerte! Kate, tienes pintalabios en los dientes. Se ve espeluznante. Ahora lo arreglaré. ¡Susy, ¿qué estás pensando ahora? ¡Listo! ¡Vaya, qué inusual! ¿Qué? Aquí tienes un beso. ¡No puedes huir de esto! ¡Funcionó! Kate, no te importa si los pruebo, ¿verdad? Este. Y este. Y este también. ¡Qué delicioso! Kate, no estés triste. Estarás más atenta la próxima vez. ¡Oh, un globo de verdad! ¡Apesta! ¿Ya tuve suerte? Tengo un planeta Tierra de chocolate. Yo empiezo. Ok. Ok. ¡Susy, has hecho temblar el mundo! ¿Qué fue eso? Creo que ese es el problema. Definitivamente. Se trata de él. Ok. Entonces empiezo yo. Sí, será mejor así. Susy, no. Detente, no hagas eso. ¡Vamos! ¡Ah, ayuda! ¿Qué está pasando? La captura de la Tierra fue exitosa. Delicioso. Susy, sácame de aquí rápidamente. Claro que no. Quédate ahí. Y yo disfrutaré de este globo de chocolate. ¡No! Delicioso. ¡No! Chitos, genial. ¿Pero por qué tan picantes? Más que picantes. Están calientes. Al menos no tienes tantos como yo. Mi porción es realmente gigante. No podré hacerlo. Jim, empieza tú. Está bien. Creo que tengo una idea de cómo puedo comérmelo. Y para esto necesito unas pinzas. Así no me quemaré las manos. Y podré disfrutar de su sabor. ¡Está muy caliente! Necesito tomar algo urgentemente. Exacto, lo tengo. ¡Vamos! Este Sprite debería ayudarme. ¡Mucho mejor! Kate, te toca. ¿Yo? Está bien. Creo que puedo manejarlo. Yo puedo. Soy fuerte. Parece que va a pasar algo ahora. Me siento mal. ¡Caray! Eso sí que es un fuego interior. Estoy viva. Estoy bien. Oye, te ves un poco diferente. ¿Sí? No importa. Todavía tenemos esta torre gigante de Cheetos. Pero no quiero. Exacto. Solo necesito... mucha leche. Debería salvarme. Muy buena idea. Aquí vamos. Oh no, esto va a tomar bastante tiempo. Todo está bien. ¿Ah, sí? Yo casi me quemo. No, todo está genial. Incluso me gusta. ¿Te gusta? Bueno, de todos modos, ¿para qué malgastar la leche? Si podemos usarla. ¿Pero qué has hecho? ¿Para qué? Ahora estoy empapada. Me encantan los chicles, pero estos son muy ácidos. Yo tengo una torre entera. Y yo tengo una palanca. No entiendo para qué la necesito. Empezaré yo. Solo hay un caramelo. No está mal. Creo que puedo manejar esto sin problemas. Aunque no. Muy ácido. Te toca. Está bien. Espero que me gusten. Aquí vamos. Cuanto antes empiece, antes terminaré. Así que me los comeré todos de una vez. Están muy ácidos. Están muy ácidos. Es espantoso. Me da calambres a la cara. No he probado nada tan ácido. Listo. Terminé. Te toca. Bueno, veamos qué va a pasar. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Guau, tengo un barril entero de estos dulces aquí. Y a diferencia de ustedes, a mí me gustan los dulces ácidos. Por lo tanto, este es un verdadero regalo para mí. Creo que he exagerado un poco. Comí demasiados caramelos ácidos. No es lindo. Pero solo tengo uno. Yo tengo varios. Pues yo tengo muchos más. Empieza tú. Estoy lista. Me encantan los kinder. Y me pregunto qué sorpresa tengo. Guau, es un anillo. Genial. ¿Puedo imaginarme el príncipe proponiéndome matrimonio con este anillo? Querida Jess, ¿te casarías conmigo? Por supuesto que sí. Entonces, quédate con este anillo. Oye, despierta. Oh, no. Mi sueño era muy bonito. Vamos, te toca. Estaba esperando este momento. Oh, qué extraño. Oh, es un pop-it. Genial. Ya que tuve un regalo, significa que tengo muchos más. Y puedo armar un pop-it con estos pequeños. Genial. Eso es muy divertido. Qué hermoso, parece una flor. Bueno, como sea, me toca a mí. Me encantan esos chocolates. Y también tengo premios. De hecho, hay muchos. Pero está bien. Nunca hay demasiados cosméticos. Puedo maquillarme y convertirme en la más bella. Aquí vamos. Aquí vamos. Oh, vaya. Eso es horrible. Simplemente no sabes nada de belleza. Parece un payaso. ¿Dónde están las golosinas? Probablemente ahora aparezcan. Wow, tan sencillo. Ahora tengo una botella de Panta. Genial. Sí, fantástico. También me gustaría probar un poco. Pero es toda mía. Además, tengo mucha sed. Delicioso. Oh, miren qué lindas burbujas. Me pregunto qué me espera a mí. Wow. Tengo un montón de copas. Y mucha Panta. No se preocupen. Compartiré con ustedes. Solo tenemos que abrir la botella. Qué extraño. No funciona. No tenemos mucho tiempo. Déjame ayudarte. Será mucho más rápido. ¿Qué? Oh, vaya. Está bien. Ahora queda verter esta Panta en todas las copas. Y ya sé cómo voy a bebérmelas. Tengo un truco. Todo lo que necesito son estas gafas especiales. Genial. Es un sorbete en forma de gafas. Eso se ve tan delicioso. ¡Ah! Creo que es el momento de hacerle una pequeña broma. Cambiamos estos dos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Es un huevo crudo! ¿Quién lo hizo? ¿Susy fuiste tú? ¿O tal vez Mónica? ¡Oh, vaya! Es hora de presionar este botón. Qué extraño. ¿A dónde se ha ido? Yo sí que tuve suerte. Tengo un montón de estas copas. Y un montón de Panta. Ni siquiera soy segura de poder beberlo todo sola. Pero vale la pena intentarlo. Esto es tan divertido. Me siento como una maga. Y eso no es todo. Todavía tengo otra botella entera. Estoy tan ansiosa por probarlas ya. Creo que no voy a poder detenerme. Me voy a quedar dormida. Está demorando mucho. Aperijuemos dónde está. Podemos llamarla a través de video. ¡Wow! Tiene un montón de Panta. Sí, y esta da mía. Propongo darle una lección a esta pequeña codiciosa. ¡Esto es divertido! ¡Oh, no! ¿Qué están haciendo? ¡Estoy empapada! ¡Eso es muy gracioso! ¡Estoy muy enfadada con ustedes! ¡Vamos! ¡Nuestra broma fue un éxito! ¡Malvados! Creo que fuimos demasiado lejos. ¡Cuánto chocolate! ¡Es una tonelada! Yo tengo unos cuantos. Suficiente para mí. Yo solo tengo un pedazo. ¡Y yo tengo una casa de chocolate! ¡Podría vivir aquí! Comeré primero. Espero que el chocolate esté delicioso. De hecho, está fantástico. ¿Te gustó? Sí, sabe muy bien. Y quiero más. Andy tiene muchos. Podría coger uno. ¿Qué? ¡No toques mi casa! ¡Oye, suéltame! Ese chocolate te ha vuelto loco. Bueno, aquí voy yo. Pero a mis chocolates les falta algo. Esta crema batida funcionará muy bien. ¡Qué gran idea! Debe ser muy sabroso. ¡Por supuesto que lo es! ¡Listo! ¡Tengo un sándwich de chocolate! ¡Oye, ten cuidado! No me importa. Está sabroso. Aquí vamos. Tan delicioso como lo esperaba. Quiero estirar el placer. Debe estar muy bien. Estoy babeando. ¿Listo? ¡Me toca a mí! Tengo una casa entera. Y necesito esta sierra para poder comerlo. ¡Oye, ten cuidado! Estás tirando el chocolate por todas partes. ¡Genial! Ahora tengo una ventana. Ahora será mucho más cómodo comer esta casa de chocolate. Andy se ha vuelto un poco salvaje. Simplemente me envidia.